Este nos da igual, pero el caso es que lo puedes ver, ves toda la información y lo que no vemos nunca, porque es privado completamente, es lo que apostáis o lo que apuestan los jugadores y la estrategia seguida. Eso sí que no, solo vemos lo que ganáis. Eso es. Bueno, voy a mandarle un saludito a mi amiga Teresa, del otro día, pero hoy me doy con el novio, está con su mamita, que hace muchísimo que no la veo. Sí, que hace que con su marido. Os mando un besito enorme a las dos. Te quiero, guapi. 30. Número rojo, pari pasa, tercera zona y tercera columna. Pues Conde se lleva 1.080 euros, Loaljodo 936, Meiji 213, Wiener 180, Suertudo 108 y Loaljodo vuelve a estar. Ayer estaba Damén aquí y antes cuando has dicho que está con su mamita y pensé que ibas a decir con su marido. No, no está casada. Y del otro día con el novio, pensé que ahora está con el marido. Ah, ya, vaya, no. Sí, como el vídeo que me enseñaste el otro día. Ese, ese. Ese, 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 ese. Bueno, pues fijaros, esta chica se ve que tiene predilección por el rojo. Sí. Llevamos 7 números rojos seguidos. Así que 8, 8. Y más. 8 números rojos seguidos. 9, 9, Martingala. Rojo, impar y falta, primera ojena y segunda columna. Marga Robert, 900 euros, Conde 540, Meiji 198, T2X 153, Mauri 144, Ñengo 144. Y digo, momento, Martingala. Yo ahora creo que es un buen momento para empezar a hacerlo. ¿Qué es la Martingala? Pues ahora, por ejemplo, que ha salido tu números rojos, jugar al... ¡No, otra vez, no! Jugar al negro. ¿Cómo que otra vez? Hace meses que no lo cuento. Ya, por eso. Bueno, pues es el momento de jugar al negro. Y sigue saliendo rojo, insistes con el negro, doblando tu apuesta. Así que hasta que salga. Pero es que habiendo salido 9 veces el rojo, hay probabilidades de que salga el negro en algún momento. Se llevan 90 euros. Y pensé que era así, y gordete. No, Tetuk 72, Borgelius 72, Suertudo 72, Meiji 72, Fonti 54 y una lista mucho más larga. Preciosa. Pues, sin insisto, van 9 números rojos, así que... No apetencia. Ahora, a partir del momento anterior, que es cuando lo he dicho, pues empezará a jugar al negro, ya, ya, me imagino. Venga, pues a ver, ese negrito que acabará saliendo... ¿Dónde está? ¡Vamos allá! Como tú, que llevas los labios negros hoy. Sí, hoy voy muy de negro. He puesto una foto muy oscura de negra también, estoy entre gótica, con una chupa, si me la pongo de rollo rockera también, un poco así, ¿no? Unas botas. ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos allá! Con ese negrito número 6, negro, par y falta, primera zona y tercera columna. Margarro, ven 900 euros, monju, 702, Rob, 333, Gartius, 450, no, monju, monju. Si es que te lío, si es que te lío, ya me he echado, si es que no. Bueno, te vas, por Leanta. Bueno, pues... No escucho nada, no sé ni cuál es. Switcha, sí sabes cuál es. Kobe no vale para cantar, que lo sepáis. 45 euros que acabamos de llevarnos, antes 70, o sea que estamos ganando bastante dinero. Y aquí, bueno, por lo bueno, pues elegimos... Volve a elegir otra, pon... Paradise City. El domingo te canto algún trozo de la de Guns N' Roses, si la vuelven a poner. Vale. ¿Por qué el domingo no ahora? Porque no las oigo, no sé cuál ni nada. No me sé ni la letra. Ah, ¿y te vas a aprender? Voy a escucharme algunas y alguna ya conozco, pero ahora no me viene así a la cabeza. ¡Manos! Sí, pero aquí no hay escáter. ¿Cómo que no? No. ¿No? No, aquí no hay escáter. Pues vaya. Pues sin escáter no nos gustan, Iván, ¿eh? No, no sé, yo empecé a pensar que aquí ni con el cárter, porque vamos... Bueno, ya pues... ¿Alguna nos ha tocado el bonus? ¿Y qué era? Cambiamos algo, si quieres. ¿Era una gran mola o algo así era? Algo de eso, sí me suena. ¿Uy, a Sara, no era un tocadiscos o algo así? No me acuerdo. Pues esta no la he visto yo. Ah, puede ser. Yo no recuerdo aquí que hay el bonus, la verdad. ¿Puas? No me suena. ¿Para qué quiere decir púas? No me acuerdo. ¡Qué época, eh! En la de los bonus, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Y ya no se ve cosas así. Sí, los 80, 90, para mí... Les han llevado como un mal camino, eso también es verdad, ¿eh? Que vaya telita. Premio por 5. ¿Y qué hemos multiplicado por 5? Pues ahora vamos a ver. Mira, ganancia... ¡Toma! ¡225 euros! ¡Por 5! ¡Toma ya! ¡225 euritos más 70 que nos hemos llevado antes, otros 40 que aparecieron. ¡Muy bien! Pues está bien esta slot. Estamos ganando y yo creo que la slot es la suerte. No, que sí, pero... ¡Claro! ¡Madre! Sí, también es verdad. No está pasando, pero sí. No, a ver, llevamos solo dos. O sea, no creo que vaya a estar toda la semana yo ganando. Venga, 30 y... ¡Ay, perdón! 36, ya me pongo nerviosa. Rojo, par y pasa, tercera opción y tercera columna. Pues Konde gana 1.080 euros, Margarrober 900, JNM 450, Ñengo 228. Ñengo, Ñengo, Ñengo. Y muchos otros, como siempre, pues sí. No, yo lo único que sí creo que debemos cambiar es lo de bonos y escáteres. Lo demás ya sí que es más suerte. Lo demás tenemos las mismas probabilidades. Pero lo común es que escáteres pretende no salen. Entonces, eso ya lo negociaremos. Pero ¿y será posible que antes salían mogollón en el del mono y en el del genio? ¿Me acuerdo yo? Sí. ¿Que siempre imito al genio haciendo así? Que es que yo lo he visto muchas veces en directo, los escáteres. Ya, pero hace mucho que no sale. Número 10. Empezamos con el número 16. Rojo, par y falta de la segunda opción y primera columna. Pues Birruao se lleva 216 euros, Astral 160, 81, 153, Granqui. 103, Granqui. ¿Granqui? Granqui. Ese mola, ese nickname. Está curioso. Bueno, pues que sepáis, los números calientes, los números que más están saliendo... ¿El qué? Nadie me ha dicho nada, pero nadie conoce a Iván mejor que yo. ¿De qué le iba a decir? Porque está, venga, pasamos, venga, no sé qué, venga, Agustín. Se está justificando. ¿Eh? Bueno, números calientes, 32, 8, 13 y 28. El 8 como número caliente, curiosamente, hace un buen rato... ¿Ya empezamos? Hace un buen rato era el número frío. 33. Bueno, pues vamos allá con el número 33. Negro, impar y pasa de la tercera opción y tercera columna. 81 se va a 459 euros. Jonathan, 315. Delfín, 180. Pepita, 100. ¿Y los números que he cogido hoy? ¿Has cogido el 30 del 19? Ya lo sé, pero es que no... El 30 es par. ¡Ay, es verdad! Venga, te dejo acá... Bueno, no sé. Es que no los veo, es que no lo sé. Bueno, ya, pero el 30 sabes que es par, no hace falta verlo pasar. Ya, pero como era cuando ya estaba allí, es que no los había elegido. Ya, ya, ya. Bueno, te quedas con esos, ¿no? Venga. Es que el 23 y el 21 están muy misings, ¿no? Sí, pero bueno, el 19 también y los míos también. Bueno, tú elige tus números y tú no te preocupes de eso. Es que luego la suerte va cambiando. ¡Y el 8! ¡Empezamos bien! ¡Vaya, empezamos bien, eh! Bueno, el 8 es mi número, yo juego con el 5 y el 8. Es que tenemos nuestra apuesta especial. Astral se lleva 340 euros, 89, 225, Pachotín 216, Bruning 116, 226, perdón. A ver, ¿qué números están en calientes? Números calientes, 8, 2, 13, 28 y 30. Números fríos, 6, 11, 15, 17 y 18. Ahí los tenemos, ahí perfectamente. El 19 está muy perdido. El 19 está por ahí en medio de todo, el 30 sí es un número caliente, mis números 5 y 8 y lo que estábamos diciendo nosotros tenemos una apuesta... ¿Venga, ¿vos cambió el 19 por el 13? El 19 por el 13, o sea, 30 y 13. ¿Vale? Venga. Número 6, negro, par y falta, primera, bazar y tercera, con una. Ahora vas a ir el 19 y ya verás. Astral, 980 euros, igual, 200, 89, 112, Pachotín 108. ¡Oh, Pachotín! Ayer estaba también, ¿no? Efectivamente, ahí teníamos a Pachotín. Bueno, pues vuelve, eso quiere decir que le está yendo bien. A mí se me gusta muchísimo cuando vemos, de hecho, Delfín también, que lo hemos estado viendo ahora. Delfín también es un jugador que lleva bastante tiempo, de hecho, tú dices que incluso años. Delfín lleva años con nosotros. Bueno, eso o alguien que utiliza el mismo nickname. Puede ser, pero no... No, mismo nickname, o sea, al nickname le pones un 13 detrás y ya... Claro, y ya te puedes... Yo leo lo que me da la gana, no sé si pone Delfín solo, la verdad. Bueno, yo cuando lo leía a Vicente tampoco me acuerdo si tenía algún numerito, pero sé que el nombre de Delfín, vamos, que está aquí con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Eso es. Venga, seguimos con el 30. Bueno, oye, mira que no le he cambiado el 30. Rojo, paripasa, tercera columna. Astral, 260 euros, Pechotín, 216, Delfín, 144, Cranqui, 115, 81, 100. A mí Cranqui es que me suena como a Grani. Cranqui es... Cranqui es que me suena a cangrejo. Cranqui. Del Pierro. Ah, del Pierro. Sí, del Pierro. No sé por qué me suena como a francés, como en plan Pierre o algo así. No sé, pero bueno, he inventado. El 33 ha salido dos veces seguidas. No, vamos. Es un número que no es muy habitual y ese te ha quedado bien, ¿eh? Sí. Sí, ese no está mal. Bueno, pues zona del tercio y uno un huerfanito también pegado precisamente a la zona del tercio. Está cayendo todo por la zona de la derecha. No lo veo, yo tampoco. Bueno, sigue girando la bolita. Así que, bueno, pues a ver si nos sale. Uy, al lado del 5. 24, negro, paripasa, de la segunda zona y tercera columna. Mala vida, 180 euros, Santino, 126, Marga Robert, 90, Del Pierro, 36, Johan, 36, muchos otros, como siempre una lista enorme de ganadores. Bueno, pues es 24, que zona el tercio otra vez, dos veces el 33, zona el 24, así que el tercio empieza a estar calentito. Ay, madre. Y en el tercio tenemos un número de 100 y uno mío, el 5 y el 8. Así que, bueno, pues, hombre, el 21 es un vecinito que no está saliendo mucho hoy, la verdad. Y cuando pido el 13 sale el 21 y pues así. Bueno, pero eso pasa siempre, eso pasa siempre. A partir de ahora vete más al azar, a ver qué pasa. Ya. Número 27, rojo, imparipasa, de la tercera zona y tercera columna. Pues Johan, 144 euros, Santino, 126, Marga Robert, 90, madridista, 90, Del Pierro. ¿Es Del Pierro o Dei? Yo que... No, pero es Dei, es que es Dei Perro. Dei Perro. Dei Perro. Un chiquete el... Tú... Venga, pues... ¿Tú cómo te gustan tanto los acentos? Sí, por eso a lo mejor lo he dicho. Dei Pierros... Dei Perro. No sé qué significará, la verdad. Estoy un poco ahí pensando. Bueno, pues salió ese 27. No vamos más. Que se... Pues ya nos rompe un poco nuestra estadística. Bueno, no. Es que sí, sigue siendo tercio, pero del pegadito a los huérfanos por abajo... Así que no tiene nada que ver. 17. Negro, imparipasa, segunda zona y segunda columna. Y un huérfanito, ese Presi, se ve a 180 euros. Estupend, 180. Erleka, 156. Mayo, 99. Dei Perro, 90. Y mucha gente que está uniendo a la mesa a estas horas. Me parece muy bien. Es divertido ver que la gente, bueno, pues se anima. Y, bueno, pues a ver si Fede, que ha estado con mucha montaña rusa esta noche, pues a ver si acaba ganando. Y con esa de 17, pues es nuestro último número de la zona del huérfanos. Nos vamos a ir prácticamente a ir. Y, bueno, pues nosotros nos vamos a tener que ir. Vamos a hacer, tan solo vamos a ver un número más. Casi el 8. Y, bueno, pues ya sabes tú, regístrate gratuitamente en 888. Y para ti, número 30, rojo, para y pasa. Dale, dale, tercero, 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 tercero. Bueno, pues nos vamos a tener que ir yendo. Ya sabes que te regamos 88 euros para que puedas jugar donde quieras, gratuitamente. Diviértete, juega con cabeza poco a poco. Aprende y nos divertimos un poco. Buenas noches a todos. Bueno, ya sabéis que empezamos la semana en domingo hasta el jueves. Así que esperemos que lo paséis súper bien con nosotros, además de ganar dinero. Así que mañana nos vemos, como siempre, a las dos y media. Buenas noches. Adiós. Adiós, Manu.